Muy buenos días para todos. Por el día que comienza lleno de luz, de alegría y de fe, le damos gracias a Dios. Durante estos días, el Señor nos regala una gracia muy especial. Los obispos de Colombia estamos reunidos en esta asamblea ordinaria. Me encuentro con el señor arzobispo, el presidente de nuestra Conferencia Episcopal y Primado de Colombia. Monseñor, una palabrita de esta asamblea para quienes nos acompañan cada día a través de la red. Gracias, Monseñor Misael. Dos palabritas. La primera, agradecerle a usted este apostolado de todas las mañanas que nos levanta positivos, esperanzados con ese mensaje mañanero. Primero, esa palabra de gratitud para usted en nombre de tantos que lo ven, que lo seguimos en distintos lugares y durante todos los días. Esa es una disciplina y un amor evangelizador y misionero de parte suya. Lo segundo, estamos en la asamblea del Episcopado y es una oportunidad para encontrarnos, para fortalecer nuestros lazos de amistad episcopal, para compartir nuestras experiencias y para reflexionar temas tan importantes como el de la sinodalidad y el momento social que vive nuestro país. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias, pero también quiero agradecerle porque cada día su merced nos envía por las redes también una reflexión muy bonita, muy pastoral de la lectura del Santo Evangelio cada día. Es una obra de evangelización maravillosa y esto nos anima también. Muchísimas gracias, Monseñor. ¿Qué podemos decir de esta síntesis tan hermosa que tuvimos de todas las jurisdicciones sobre el sínodo? Primero, agradecer a todos los sacerdotes, a los laicos, a las religiosas y a los hermanos obispos porque hemos tenido una respuesta del 100% de las jurisdicciones. Y eso ya habla de la comunión que tiene la Iglesia colombiana con el Santo Padre, con el sucesor de Pedro. Y eso no es solo porque sea el Papa Francisco, sino que siempre ha sido así. La Iglesia colombiana se caracteriza por estar en permanente y profunda comunión con el Papa de turno y en este caso con el Papa Francisco. Primero, la felicitación. Segundo, animarnos porque el Papa Francisco ha dicho no se trata de que hagamos un documento más, se trata de que eso pase por la mente, por el corazón y se convierta en actitudes de servicio, de cercanía, de fraternidad, es decir, de sinodalidad. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Y nos encomendamos a la oración de tantas personas que nos acompañan a través de la red. Por supuesto que nosotros también acá como obispos estamos celebrando la Sagrada Eucaristía cada día y estamos orando por nuestras comunidades. La Santísima Virgen María nos proteja y acompaña siempre. Lo invito a su excelencia para que impartamos la bendición. Padre Dios, bendice toda la familia, sus trabajos, dale salud, sabiduría y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Nos encomendamos a sus oraciones. Más choices. Vámonos. os.